...de todos los tiempos lejos. ¿Pero y qué haces con todas las remeras que tenés? ¿Dónde están? Volvemos a ver dónde están. Algún día voy a hacer como un museito. ¿Sabes lo que hace? Lo voy a contar, pero no lo contás. Las tiene todas guardadas y cada dos semanas las saca y la vuelve a doblar y la vuelve a guardar. ¿Qué es lo que hace? ¿Entendés? Que es lo que yo quería que me cuentes. Tengo un toque. ¿En serio haces eso? Sí, sí, sí. Ah, está peor que yo. Yo tengo cuatro y las tengo que esconder porque mis amigos, los que les gusta el fútbol me han robado un par. Entonces las volví a tener y las tengo escondidas. Yo tengo firmada por Diego cuatro. Después me firmó Messi, Francesco, Suárez me regaló la de Barcelona, Cavani me regaló la de Uruguay. Yo tenía el plantel de Boca y me equivoqué y la metí en lavarropas. Te fue la tinta de la firma. ¿En serio? Son cosas que pueden pasar. Sí, olvidaste. Claro. No, por eso me tocás una camiseta y yo no sé. Matás. No sé, nada terrible. Pero pará, esto, pará. Tu mujer, vos le estás ocupando no sé cuánto espacio. Mi pelón. No te dice nada. No, ya, ya me tiene. Ya está. Tiene un sector para tus camisetas. Claro, no, pero ya, ya es terrible. Es, basta. Es invasivo. Es invasivo. Sí, es verdad, es invasivo. Claro. Sí, sí, sí. Tengo que... ¿Cuántos placards tenés? Tenés un placard... No, 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 pero son muchas. Encuadralas. Encuadralas para que ahí quede... ¿Dónde las pones? Yo soy tu mujer. Y vos me pones 200 remeras encuadradas en la casa. Pero puede ser que tenga un lugar para él. Te vas. Una habitación de un juego. Un container. Tengo una de Ginobili, por ejemplo, también. A esa te ocupa la mitad del cuarto. Claro, pero bueno, sí, tengo varias, pero por eso, cada vez como trato de, viste, de... Cada vez más chiquita. Sí, no sé dónde me... ¿Y están sudadas todavía? No, no, no están tan limpitas. Por eso yo digo que a ella se ha sacado. Claro, para ventilarla. Pero no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no.